Shalom y bienvenidos, gracias por acompañarnos, gracias, muchísimas gracias, habla Ras Alonso Teferri, reportando para la Sociedad León de la Triudad de Juda, de su Majestad Imperia Jalicelasi I, Jesucristo Jesús Yeshua HaMashiach, hoy es miércoles septiembre 13, 2017, son las 12 con 34 minutos pm, 12.34 de la tarde y vamos a continuar con, primero vamos a ver aquí, abrir nuestro mensaje, vamos a comunicar una pregunta la cual estamos guardando como el tema principal, aunque nos enfocamos en las lecturas semanales Rastafari número 51 y 52 las cuales corresponden al sábado para este septiembre 16, 2017, entonces la pregunta es si la vía mesiánica corre desde David hacia su hijo Salomón y Roboam heredó el trono del rey David hasta Yeshua, hijo de José como dice en Mateo capítulo 1, como puede ser Teferri Makonen, el Mesías que hablaron los profetas si la vía mesiánica siguió por Roboam hijo de Salomón, mientras que Minelik I armó otra genealogía aparte alejándose de la vía mesiánica, además que se retomó el trono de los reyes de Etiopía después de 1300 años del sacrificio de Yeshua, vamos a agregar a esto que dice aquí, pero si no hay argumentos ni pruebas en la instrucción, es decir el Torah o los profetas hará que reflexionar de Autonomio capítulo 13 por amor al amor que es el eterno y a la verdad, entonces damos gracias por la pregunta y estamos muy agradecidos por ella, ahora recordamos que no podemos forzar a nadie a recibir lo que es espíritu, el amor de Dios no puede ser sondeado, no puede ser examinado, entendido o recibido de hecho a través de una serie de preguntas y respuestas por cual razón el alma del hombre no puede tener más profundo sentir de enriquecimiento como resultado, así es que esto es para quien pueda recibir y esperemos al menos proporcionar al menos algún tipo de claridad para aquellos quienes tienen estas preguntas pero en la fe completa no hay duda y la manifestación de la persona de Jalí Salasio I es suficiente para establecer que todos los otros clamos aunque puedan tener sus imperfecciones humanas se mantienen firmes en que el resultado es la promesa y el quien la cumple es a el a quien se le prometió la cierta posición le corresponde a el a quien le corresponde y el quien responde correctamente es quien correctamente le corresponde y es la persona de Jalí Salasio I y no es para separar o apartarlo de Yeshua HaMashiach porque en Jalí Salasio I se encuentra y está muy clara el testigo, el testimonio y la revelación de Cristo Jesús a su perfección dando vida, dando resurrección a la persona de Yeshua HaMashiach pues que se llevó a cabo hace ya bastante tiempo entonces para resucitarlo a este tercer día según la escala del tiempo de acuerdo al testimonio del apóstol San Pedro que un año es como, un día es como mil años, un día introduciendo a las tinieblas del tercer día es decir entrar al, bueno las tinieblas del segundo día o al final del segundo día es decir las tinieblas inician el tercer día y estamos aquí pues introduciendo este tercer día en donde a la, como se dice pues a la frecuencia más, todavía más elevada que la cual se manifestó hace dos mil años pues vemos la misma manifestación de la misma palabra pero al extenso más mayor entonces al tercer día resucitó según las escrituras y al tercer día y al tercer día de acuerdo a al testigo de apóstol San Pedro y su entendimiento del tiempo pues HaMashiach primero resucita a Jesucristo en los corazones de aquellos quienes lo pueden recibir y todo esto porque por mi parte gloria es en la Biblia dice HaMashiach primero manteniendonos en el camino que es, ha sido y siempre será así es de que no hay, no hay falla entonces la pregunta nos alborota para traer al frente información que nos pueda ayudar en diferentes maneras y nos pueda reafirmar y asegurar y reenforzar a nosotros los fieles a Abraham se le contó por justicia la fe y justo es quien la demuestra, la declara y la y la es, la manifiesta, la vive, la cumple y es justo quien, es justo y es justo quien Dios Todopoderoso, Dios Eterno, buen Creador nuestro declare que sea así es de que la justicia no es no es más que la declaración de a Él quien el Creador bueno ha declarado ser justicia por justicia, por justicia, de justicia, para justicia entonces sabemos que Yeshua HaMashiach es nuestra justicia y sin Él pues no tenemos entrada al Padre pero Yeshua igual nos dijo muy claramente que que como preguntarle a nosotros es decir como Felipe que nos demuestra el Padre si tanto tiempo Él ya había estado con nosotros y todavía no vemos al Padre entonces en el Padre encontramos al Hijo y vemos al Hijo a través del Padre porque en el seno del Padre está el Hijo y el Hijo abre campo para nosotros en el Padre así es de que en la primera fuerza de la Trinidad vemos o se revela a nosotros el Padre a través del Hijo nadie puede ver al Hijo sino a través del Padre completamente y nadie puede recibir al Padre sino a través del Hijo y en esto vemos el cumplimiento activamente en Jaili Selassie I así cumpliendo la palabra que es expresada desde antes del principio y siempre será ahora veamos aquí mencionamos que debes de dirigirnos a las evidencias físicas y todo eso que es en relación al linaje al trono, al reino y todo eso primero vamos a utilizar las lecturas semanales de Rastafari que corresponden al sábado que se aproxima y exprimir de en particular la primera lectura la número 51 y de ella retirar lo que hemos recibido en relación a este intento de, pues no intento es lo que es pero pues intento para aclarar cosas a quienes dudan y pues cumplimiento de reenforzar la fe de quienes la ejercen aquellos quienes escuchan la palabra y la mezclan con fe hoy este día si es que es eterno el quien ha hablado las palabras eternas hoy deben de ser como lo fueron ayer como siempre lo serán activamente presentes en nuestra experiencia como como hombres humanos, es decir no limitando al sexo sino al decir hombres incluimos mujeres y niños ahora nomas para que se sepa la lectura semanal Rastafari número 51 es de doble porción la cual indica que se estudia acompañada por la lectura semanal Rastafari número 52 la 51 es titulada en el hebreo Nitzavim en el Amariko Komachual y en el español olvido siempre pero dice a ver, a ver dice vosotros todos estáis hoy delante de Jehová vuestro Dios estáis, estáis delante estamos de pie, no solamente estar pero estamos firmes parados delante de Jehová esta lectura inicia en el libro de Deuteronomio capítulo 29 versículo 10 al capítulo 30 versículo 20 y pues en esta lectura vamos a enfocar nuestra atención la número 52 es titulada Vallelej y es fue en el Amariko es Musen Gedo empieza en el libro de Deuteronomio capítulo 31 versículos 1 al 30 y creo que es titulada y fue Moisés entonces habiendo dicho eso pues continuamos con la plática advertimos que una de las cosas que que se debe saber es que después de de Salomón el el reino y el trono fue retirado de de Israel es decir aquellos quienes ocupaban el territorio en en los lugares que corresponden al al estado moderno de Israel donde existe la ciudad principal creo que es Tel Aviv pero el reino y el trono fueron pues removidos de este lugar en ese tiempo y pues esa fue voluntad de Jehová nuestro Dios y así es como es después de Salomón no hubo otro quien reinara sobre todo Israel y quienes se sentaban en los tronos eran un trono dividido siendo que habían dos y entonces eso no hace no hace efecto o no es efecto a a la promesa sino es división y vemos que por más mejor que hayan sido los los quienes sustituyeron pues después del reino de Salomón se sabe que ninguno era justo ante los ojos de Dios entonces descreditando pues su su linaje no es decir que no eran físicos descendientes de David ni nada de eso pero pero la autoridad no era porque de hecho o sea eran quienes entregaban tributo a otros a otras naciones eran corruptos eran idólatras eran o sea no nada de lo que o sea se muchas de las los pactos de Jehová no son promesas de que son garantizadas sin importar qué tipo de comportamiento demuestremos llevan llevan requisitos y llevan condición las condiciones al momento que sean pues transgredidas o traspasemos los mandamientos de nuestro Dios entonces a su disposición estamos pues hechos echados fuera o permanecidos en gracia y misericordia hasta que ya se arte nuestro creador bueno con nuestra mala actitud entonces tomen eso en cuenta otra cosa que se debe de reconocer es que los profetas que hablaban del trono de David y el reino y la resurrección de David es decir que se levantaría otra vez el tabernáculo de David estas cosas son proféticas en el sentido de que por largo tiempo ya había sido removido la potencia la autoridad y el poder de Jerusalén entonces estos profetas veían hacia el futuro por cual razón debemos entender que si David y Salomón ya habían pasado mucho tiempo de su fallecer su pasar cuando los profetas hablaban de ellos entonces es indicación de que los profetas hablaban de alguien más de otros que los cuales David y Salomón servían por tipos pero no la misma imagen no el cumplimiento de los individuos adecuados a quienes les correspondía las autoridades entregadas a ellos entonces tomen eso en cuenta que los profetas hablaban del futuro siendo de que pues o sea como se iba a levantar el tabernáculo de David otra vez y David ya había pasado y Salomón ya había pasado entonces hablaban de cosas del futuro ahora durante el tiempo de Yeshua Jesús el Cristo el Mesías Jesús Yeshua Yahshua Yahoshua Yahashai como deseen pronunciarlo pues vean aquí que nunca se sentó en un trono y Jerusalén no contenía un trono eran eran ellos siervos o tributarios de Roma servían a Roma les pagaban impuestos y dependían en Roma que defendieran su territorio y eran 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 pues sujetos a la autoridad romana de hecho testificaron que no tienen ningún otro César o Rey de Reyes Cácer más que César no tienen ningún Rey más que el Cácer el Rey de Reyes el emperador el César entonces aquí no hay reino aquí no hay imperio en especial no ha llegado a Yehóa Dios y pues Yeshua cumple un aspecto de la promesa eterna en que en que pues su posición demuestra lo celestial aunque en lo terrestal es en Etiópia donde se estableció o permaneció el trono hasta que lo recibió él quien era nacido un niño protegido por la mujer y era arrebatado al trono y era de reinar sobre las naciones con una vara de hierro y es el pequeño Lich Teferri el hijo a quien da reverencia a eso se traduce Lich Teferri quien eventualmente fue Rast Teferri la cabeza a quien da reverencia y y luego pues era Mabejarselaz y Primera Fuerza de la Trinidad y él quien reinó sobre todas las naciones con una barra de hierro entonces o sea hay mucho que decir pero era el trono el físico trono sobre la tierra y pues él lo recibió ahora habiendo dicho todo eso era nomás como unas cosas que contemplar porque la cosa es que hay tanta información que repasar que sabemos que nuestra paciencia no siempre es tan tan no es tan grande y pues vamos a perder intereses en algunos casos desafortunado para el individuo quien sea de este tipo quien permanezca hacia el final entendiendo el principio pues beneficiará al extenso que el Dios Todopoderoso Eterno le permita y esperemos que les permita recibir aquellas cosas que el hombre no puede dar más en el Espíritu Santo se pueden entregar o se pueden recibir y pues que ya los bendiga con eso o sea es al extenso que uno puede puede pues estar por otro entonces habiendo dicho todo esto cosas que contemplar lo decíamos para que sepan un poco para que tengan en mente unas cosas que tienen que contemplar para que le den oportunidad a las pláticas estas y entender que hay mucho más que contemplar que no más enfocarnos en un en un detalle tan insignificante cuando hay una una imagen más más gigante que que notar cuando o sea cuando uno ve las cosas de un punto de vista muy limitado pues nos podemos enfocar en algo que que a lo grande no puede ser tan significante y si nos elevamos a ver las cosas desde el punto de vista el punto de vista del cielo con el ojo de o sea de un águila y eso no más es como metáfora para decir con un con un anteojo o sea de de pescado como como se dice en inglés o sea que pueda capturar todo con claridad y y se permita el nivel más elevado para ver las cosas entonces podemos ver la la imagen y la semejanza con con más exactitud con más detalle con más claridad y y superar las pequeñas diferencias y las pequeñas los los pequeños conflictos que pues son inevitables en en el ser humano porque el ser humano de tiempo en tiempo comete errores y si cometemos pecados pero mientras hacemos esto en la profundidad de nuestros corazones como cristianos sabemos que tenemos la posibilidad del perdón del todopoderoso estas son palabras de Jalislasi primero regresándonos no solamente a Yeshua HaMashiach nuestro Mesías de acuerdo al Mesías de Arón y el Mesías de David pues Jalislasi primero y pues dirigiéndonos a la palabra de Dios la misma palabra que siempre ha sido como poder decir que este individuo nos nos descarrila a algo que es en contra de de lo que es ha sido y siempre será desde incluso desde antes que nada fuese ahora esto es evidencia en sí mismo que no hay falta y esto que hablamos dice a ver decía 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 a ver cuando Jesús Cristo nació de la Virgen María a partir de ese entonces vivió una vida ejemplar una vida que todos los hombres en todas partes debe emular esta vida y la fe que nos ha enseñado nos asegura la salvación nos asegura también la armonía y la buena vida en la tierra debido al carácter ejemplar de la vida de Jesucristo es necesario que todos los hombres hagan su máximo en sus esfuerzos humanos para velar porque se aproximen tanto como puedan al buen ejemplo que se ha establecido por él es muy cierto que no hay perfección en la humanidad de vez en cuando cometemos errores y cometemos pecados pero mientras lo hacemos en lo profundo de nuestros corazones como cristianos sabemos que tenemos la oportunidad del Todopoderoso la oportunidad del perdón del Todopoderoso él nos enseñó que todos los hombres son iguales independientemente de su sexo su origen nacional su origen nacional y su tribu y también a todos los los que buscan lo buscan le enseñó lo hallará él para vivir en esta vida saludable sana una vida cristiana es lo que me hace seguir a Jesucristo entonces palabras de Jalícel hace primero actuando en la capacidad en la persona sobre la posición del más elevada dentro del gobierno humano persona quien declaraba testimonio ante a ante a los reyes del mundo entero los líderes del mundo representantes de sus respectivas naciones y dentro de ellas millones y millones de personas sobre las cuales eran encargados tales individuos entonces quien quien ha hecho esto más a quien le corresponde el hacer esto sino el que dice aquí aquí todo ojo le verá todo ojo le verá entonces se revela la revelación y disfruten pues la función ahora habiendo dicho eso continuamos con y vamos a entrar al estudio de Shabbat pero primero lo que vamos a hacer vamos a repasar aquí los apuntes para tener un tipo de orden y lo que se nos pase nos aseguremos nos vamos a asegurarte de traerlo al frente a lo largo de estas presentaciones entonces nos vamos a enfocar en la lectura número 52 51 disculpen Netzavim la cual significa están 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 dice todos estáis hoy todos estás hoy delante pero estás hoy estáis hoy no nos indica que están parados o sea ponerse de pie cuando uno se pone de pie firme para dar para dar testigo o testimonio entonces David se puso de pie para dirigir palabra a Salomón así como ponerse de pie significa Netzavim significa el estacionar significa el apuntar el elegir se podría decir un deputado que es un deputado es un segundo en 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 comando quien pelea la causa de otro es decir uno autorizado para para pues ya se me olvidó que significa vamos a continuar entonces dice erigir erigir establecer eh a un oficial o dice un pilar el establecer sobre el pararse rectamente el tomarse de pie o ponerse de pie o tomar una posición un lugar o sea pararse de pie en en causa de algo de representar algo sostener algo defender algo representar algo entonces aquí tenemos en nuestros apuntes dice atem 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 dice tu masculino o hombre plural hayom este día y que mas dice aquí frente a Dios dice panim dice roch shebet o sea las cabezas de sus de sus varas de sus cetros de sus tribus los zaken los elders los ancianos oficiales shatain los escribas con ustedes que dice aquí a ver kol ish y ye y arra y arral bueno no estamos muy aprendidos en estas letras pero dice without men of israel con todo hombre de israel a ver de autonomía capítulo 29 versículo 14 entonces lo que vamos a hacer es vamos a dirigirnos a la escritura para entender esto un poco más entonces empieza diciendo bueno el versículo 9 dice guardarais pues las palabras de este pacto y las pondráis por obra para que prosperáis en todo lo que hicieras ahora cuando uno guarda el mandamiento dijo a dios le va bien a uno si pero esto no significa que no va a haber dificultades retos obstáculos ahora si en etiopia ha permanecido el clamo de que la dinastía salomónica se ha establecido en ella desde hace tanto tiempo y recordemos que etiopia es el único país independiente o imperio independiente del colonialismo es decir de todo el continente africano y en todo el mundo por extinto por extensión es el único imperio que ha sido el mismo desde hace entonces cinco mil años se podría decir ahora quien ejerce tanta libertad por tan largo periodo de tiempo si no quien tiene favor de jehová dios algo han hecho bien para permanecer independientes por tanto tiempo todas las naciones o todas las áreas geográficas dentro de áfrica fueron colonizadas fueron o sea interrumpidas fueron poseídas por fuerzas europeas fueron repartidas como porciones de pastel cada quien a su gusto fueron distribuidas libremente sin importar los habitantes sin importar las jurisdicciones que ya existían los habitantes fueron tomados de sus lugares fueron removidos fueron esclavizados en muchos casos todo esto sucedió en toda áfrica menos en etiopía porque si no es porque cumplían el pacto al extenso que la palabra dice que mientras obedezcas o sea que me mantengas o sea porque dios decide uno no decide que es quebrar un mandamiento mientras dios la vea que está bien dios lo permite entonces dios dice que mientras obedecemos pues los enemigos nuestros huirán por siete caminos pero si nosotros desobedemos el enemigo nos va a hacer correr a nosotros por siete caminos entonces es obvio que Etiopía ha guardado algún tipo de integridad en guardar el mandamiento de Jehová y por cual razón han ejercido tan largo periodo de independencia esto en sí es evidencia suficiente para sostener los clamos pero que más ocupamos esto no se puede recibir a través de una serie de preguntas y respuestas por cual razón el alma del hombre no puede no puede pues sondear no puede como se dice no puede examinar no puede recibir no puede entender comprender tan como se ya me equivoqué el alma por cual el amor de dios no puede ser sondeado a través de una serie de preguntas y respuestas por cual razón el alma del hombre no puede tener un más profundo sentir de enriquecimiento como resultado así es de que no importa la evidencia que traigamos al frente a Abraham se le contó por justicia su fe y así es como entramos al pacto no debemos entender todo no debemos saber todo debemos de saber lo que es y lo que es su justicia y el decide que es justo sin importar que críticas o que errores podamos nosotros que fallas que faltas nosotros podamos describir es dios quien decide lo que lo que es últimamente entonces que más les iba a decir aparte de esto tomen en cuenta esto que va a llegar un punto en las enseñanzas estas en las cuales vamos a tener que hacer una confesión testificar al hecho que vean aquí desde el periodo más o menos como mil años antes de Cristo y un poco antes en Etiopía deja de haber sinceramente les digo y sin miedo porque no hay duda en uno que es firme no hay evidencia para sostener muchos clamos sinceramente arqueológicas físicas materialísticas de todo este tipo pero las historias que se comunican por palabra continúan declarando y se sostienen con todo lo que se ha manifestado después sin embargo reconozcan esto que 95% en algunas en algunas referencias y en algunas otras 90% de los remedios de lo que sobra de los restos de los imperios cuales reinaban sobre Etiopía hace tanto tiempo es decir mil años antes de Cristo 800 años antes de Cristo 2000 años antes de Cristo 3000 años antes de Cristo por ejemplo la ciudad de Aksum en Etiopía 90% 95% cada quien decida que referencia utilizar por hecho pues está debajo tierra y no ha sido no ha sido escarbada tomen tomen esto en consideración porque muchas cosas al pasar el tiempo se van a revelar 90% 95% de las ciudades las cuales contienen la evidencia para sostener muchas de estos clamos están debajo de la tierra y esto se sabe o sea investiguenlo esto se sabe los palacios que dicen ah este es de la reina de Saba esto y el otro son si son de significancia y de importancia pero tomen en cuenta que la mayor parte de todo lo que hay que de lo que hay que aprender está debajo de tierra ahora tómenlo esto por advertencia que Jehová Dios nos pone a prueba a ver que es lo que nosotros realmente demostramos al ejercer la voluntad de nuestro corazón o sea que es lo que nos va a tomar para creer y quizás si ya vemos a plena luz a luz clara vemos lo que se nos enseña y ya no hay posea no hay que se nos clarifican las cosas al extenso que no hay no hay ni siquiera mérito o acreditación de fe por por tan obvio que sean las cosas me pregunto si será muy tarde el creer en ese entonces o me pregunto si la justicia que se atribuye a uno a través de la fe me pregunto si es descreditada o abandonada por el hecho de que ya no se ejerce fe en ver algo tan obvio que no hay forma posible de rechazar el clamo o el testigo y la evidencia algo no más que contemplar ahora y en el futuro hablamos más acerca de todo esto continuando dice vosotros todos estáis hoy delante de Jehová vuestro Dios hoy vuestros y esto es o sea nosotros masculinos y plural estamos todos 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 príncipes de vuestras tribus o sea cabezas races de nuestras tribus ancianos vuestros ancianos vuestros oficiales todos los varones de Israel vuestros niños vuestras mujeres y extranjeros que habitan en medio de nuestro campo desde el que corta la leña hasta el que saca las aguas todos estamos presentes en unidad en unión incluso aquí no se no se ve en el español pero en el hebreo indica que los escribas también o sea que los testigos de los testigos o sea abran su pensar a la cruz que nos lleva a la dimensión eterna si dice hoy esto significa hoy entonces esto es no solamente algo físico pero algo metafísico algo más allá de lo físico porque si este pacto se hace no solamente con los quienes están hoy presentes pero con aquellos quienes no están hoy presentes significa que esto abarca un espacio que supera el tiempo regresemos al nombrar el eterno por eterno entonces no es limitado a ese entonces porque entonces nosotros no tenemos nada que ver con eso esto es todos en el momento que sea en que sea el momento que se encuentran recibiendo esto esto abre las puertas a lo eterno entonces otra cosa al testigo eterno todos los líderes todas las cabezas los representantes de las tribus de Israel que siempre han vivido todos los ancianos los testigos de los ancianos de mañana de hoy y del pasado los escribas todas las escrituras toda la evidencia los documentos que tenemos que repasar de los niños o sea los fieles testigos de los niños de las niñas de las mujeres del más pequeño hasta el más grande de los que cortan la leña hasta los que sacan el agua de los extranjeros tomen en consideración todo abran las puertas al reino eterno a la dimensión eterno todo debe estar en unión bajo el contexto de la experiencia del ser humano hoy este día en el contexto de lo que sabemos hoy de lo que se ha revelado hoy de la vida y en el mundo que vivimos hoy no ayer hoy es decir que es dentro como la palabra se manifiesta en nuestra experiencia en relación a Cristo en en el tiempo moderno en los tiempos de hoy hoy este día activamente en nuestras vidas entonces dice todos los extranjeros que habitaran en medio de tu campo desde el que corta bueno ya leímos eso dice para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios acuerda hoy contigo para confirmarte hoy por su pueblo y que Él te sea a ti por Dios de la manera que Él te ha dicho dice como Él juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob y no con vosotros solos acuerdó yo este pacto y este juramento sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy con nosotros ahora a ver a ver dice a ver a ver continúa diciendo porque vosotros sabéis como habitamos en la tierra de Egipto y como hemos pasado por medio de las gentes que habías pasado a ver a ver debajo del cielo donde dice eso libro de la ley que esta ley dice como hoy otra tierra habían dado Egipto bueno teníamos pensado comunicar una cosa la cual no podemos encontrar mientras delatamos enfocándonos en acuerdo a este pacto juramento una de las cosas que habíamos platicado en otra presentación es acerca del capítulo 13 del libro de autonomía donde habla del falso profeta no es suficiente profetizar pero el profeta que profetice y esté no cierto pero que nos descarrile hacia otro camino que no sea la palabra de Jehová Dios es un falso profeta Rastafari no hace esto de hecho nos redirige nos reafirma la gloria en las escrituras y nos dirige a Cristo Jesús y a las escrituras entonces make it with thee this day that he may establish thee for today for a people to himself and that he may be to be to thee a God as he hath said to thee and as he hath sworn to thy fathers neither with you only a ver with him that standeth here today dwelled she passed by dice you have seen the abominay hemos visto las abominaciones de las naciones lest there should be among you men woman al menos que haga una mujer hombre entre las tribus que su corazón nos desvíe del camino a servir otros dioses lest there should be among you que tenga raíz de veneno de algo así que pase que cuando escuche las palabras de esta maldición que el se bendiga el mismo en su corazón diciendo yo tengo paz aunque camino en la imaginación de mi corazón para agregar sed a la borrachera podríamos decir that the lord shall separate him from evil tribes the covenant entonces generation to come children sickness land upon it the whole land Gomorra they went and served bueno creo que entonces el versículo que busco es donde dice si no con los que ya habías visto dice y con nosotros solo acuerdo yo este pacto este juramento sino con los que están aquí presentes hoy con nosotros delante de Jehová nuestro Dios y con los que no están aquí hoy bueno voy a tener que abandonar ese detalle bueno no es en el versículo 13 como que ya lo sabía pero me aferré porque pues la dureza de corazón son y de nuestras cabezas no deja de estar en operación dice vosotros estáis todos hoy delante de Jehová nuestro Dios vuestros príncipes de vuestras tribus todos estos vuestros ancianos todos estos vuestros oficiales todos estos todos los varones de Israel vuestros niños mujeres extranjeros que están en medio de nuestro campo desde el que corta la leña hasta el que saca tus aguas para que entres versículo 12 para que entres en el pacto de Jehová tu Dios y en su juramento que Jehová tu Dios acuerda hoy contigo para confirmarte hoy por su pueblo y que él te sea a ti por Dios de la manera que él te ha dicho y como él juró a tus padres Abraham Isaac y Jacob que significa esto para empezar otro detalle es de que esto es en relación a Rosh Hashanah el nuevo año y entonces en Rosh Hashanah es el hecho de que es sentado sobre el trono el quien es a quien le corresponde a quien le pertenece el derecho de hacerlo este es un sencillo detalle que se puede agregar a esto cuando todos estemos en un sentido en un de acuerdo acerca de quien es rey ahora el trono eterno y el reino eterno es entregado se podría decir a Yeshua a Mashiach porque no lo vivió en lo físico pero en lo físico es Halis Elasi primero quien lo manifiesta y quien le entrega lo físico a él quien lo recibió en lo eterno y quien lo recibió en lo eterno le entrega al quien lo recibió en lo físico entrada igual uno al otro y el otro al uno porque uno somos entiendan esto Jesús Cristo no importa que tanto bien haya hecho no importa que él sea justicia no importa que él sea el Mashiach de Arrón el sacerdote es decir el pontífice sumo sacerdote no importa que él haya cumplido con todas las escrituras que él haya cumplido en su divinidad en su en su divina humanidad o humanidad divina esto no cumple con los requisitos del rey que debe manifestar esto en la carne Jesús Cristo nunca dirigió ninguna palabra a líderes internacionales nunca representó ninguna nación no había nación nunca tuvo un reino con corona y nunca o sea ejerció esta autoridad lo ejerció en el en el aspecto espiritual se podría decir en lo eterno Jalícel I al contrario lo logra lo cumple como la primera fuerza de la trinidad se tiene que entender esto y pues la voluntad de Dios se debe de hacer no solo en el cielo pero en la tierra así es de que si no se cumple en la tierra hacemos que la palabra de Dios sea de no efecto y esto no es así así es de que es absolutamente necesario que aceptemos la credibilidad del trono en Etiopía y el quien está sentado sobre él ahora les voy a dar un ejemplo de de al extinto de la precisión de su palabra y como concuerda todo Jalícel I primero primera fuerza de la trinidad delante de todos los líderes del mundo exaltó al reino de Dios al reino de nuestro Señor es decir al reino de los cielos arriba de todo otro gobierno del hombre sobre la tierra delante de todos los líderes del mundo en Geniebra Suecia 1936 quien ha hecho esto quien ha declarado que el reino de nuestro Señor Jesucristo es superior el reino de los cielos el reino de Dios es superior a todo otro gobierno humano plenamente claramente delante del mundo entero sirviendo en la capacidad de la posición más elevada dentro del gobierno humano representando la exaltando y declarando la superioridad del gobierno de Dios quien ha hecho quien ha entregado a este nivel la autoridad a Dios como lo ha hecho Jalícel I primero nadie así es que no hay nada que discutir aquí no importa si hay evidencia de esto o evidencia del otro esto es o sea es profecía cumplida es palabra de Dios manifestada en carne y porque ha sido de esta manera porque se ha permanecido integro y completo en su obediencia a la voluntad de Dios no hay nada que discutir de esto entonces regresando a lo dicho porque dice que estamos parados nosotros hoy delante parados de pie estamos delante de Jehová nuestro Dios con todos las races o los las cabezas de los cetros o de las tribus con todos los aquí dice príncipes con los ancianos los oficiales los escribas varones niños mujeres extranjeros los pobres los ricos del más pequeño al más grande y luego dice para que entres en el pacto ya no es plural ya no es muchos para que tú nomás para que uno entre para que uno como individuo entre al pacto porque se ocupan todos ellos para que uno entre al pacto porque habla de muchos estando presentes para que nomás uno entre en su juramento que Jehová tu Dios acuerda hoy contigo para confirmarte esto no es en plural muchos es en uno para confirmarte a ti a uno mismo hoy por su pueblo entonces como para confirmarte hoy por su pueblo aquí como que tiene el aspecto de la pluralidad o la multitud pero no se está hablando a uno como individuo y que él te sea a ti por Dios que él me sea a mí no a a nosotros no a muchos no a todos a mí por Dios entonces que significa esto pues a Abraham se le dijo que él será pues a su nombre nomás sería Abraham cuando cuando se le presentó bajo el nombre de el Shaddai el el todopoderoso muy importante porque de esta forma le pide oración en Genebra Suecia en 1936 cuando pide por el resto de las naciones que no sufran el mismo destino el cual ha vivido por experiencia en Etiopía le pide a el todopoderoso el Shaddai y lo menciona al menos dos veces dentro del discurso representando y hablando del mismo Dios que está en las escrituras ¿por qué? porque a Abraham se le dijo no más será tu nombre Abraham padre exaltado pero será ya no será Abraham padre exaltado sino que será padre de muchas gentes Abraham así como Jalí Zelasi primero ha sido padre de muchas naciones independientes de África a todos nosotros en las Américas y ha sido padre para los para los huérfanos ha sido esposo para las viudas ha sido todo lo que lo que es un padre maestro para los para los no enseñados no aprendidos instructor para los quienes les hacía falta y padre para nosotros quienes lo deseábamos quienes no lo teníamos ahora en el hebreo los judíos se hacen o la juegan porque ellos saben muy bien que el aspecto del padre va mucho más allá de la carne y incluso incluso ellos te dirían que hay cuatro diferentes tipos de padres tu maestro tu padre de acuerdo a la carne tu esto y tu lo otro yo ni me lo sé ellos si se lo saben y pretenden que la palabra padre nomás significa lo que les convenga cuando les conviene entonces eso en si es suficiente para empezar a meditar acerca de la integridad de individuos que saben mucho más que uno y todavía no pueden comprender o recibir las cosas que uno les comunica entonces no vayamos tan lejos esto de la heredad a través de la carne aunque si se sostuvo el linaje créanlo o no no importa no está en mi saber con toda exactitud o sea yo que le voy a pedir a Dios Todopoderoso Dios Eterno un examen de DNA para que me compruebe que todos los descendientes de la línea de Salomón a través de Maqueda es decir David el segundo Meñelic primero que son realmente o sea todos parientes de a través del estudio del DNA yo que que autoridad y que o sea que que posición que mérito humano que o sea que que me iba a dar las agallas como se dice o o me iba a motivar para presentarme frente a Dios y exigirle que me que me demostrara los resultados de las pruebas del DNA como si importara y como si yo fuera tan grande cosa como para exigir exigirlo de él entonces hay que hay que ejercer la fe en muchas situaciones pero la evidencia sostiene el clamo en sí lo más que nos queremos hacer pues los ciegos en muchas ocasiones y a veces pues es difícil o sea esto yo no lo recibí porque yo soy gran cosa ni porque yo lo entiendo ni se me entregó libremente así es de que hablo lo que sé ahora en muchas otras cosas no sé muchas cosas pero en lo que se me dio por conocer he conocido y sé sin duda ahora habiendo dicho eso el ejemplo que iba a dar es de que en las escrituras nos indica todos los patrones desde el principio y la heredad de acuerdo a la carne jamás ha sido la legitimidad de de una herencia del heredero las escrituras principalmente primeramente es donde encontramos que a través de lo más porque son tus hijos es la primera significancia de que va a haber corrupción o sea quien es el hijo de Adam Caín porque nadie recuerda eso que hizo Caín asesinó a Abel esto no se escucha como un descendiente físico de Dios es obvio no expresa o demuestra un guardador de los mandamientos de Dios claramente ahora otro ejemplo Arón la línea arónica a través de los cuales se iban a escoger se iban iban a poder ser los pontífices o altos sacerdotes sumos sacerdotes en el tabernáculo a ver sus hijos que paso con Adap y Abiu murieron frente cuando ofrecieron fuego extraño delante de hijo a nuestro Dios porque corrupción que indica esto que no importa que seas hijo de quien seas hijo eso no te no te asegura nada de hecho en muchos casos te hace corrupto ahora otro ejemplo veamos aquí quien podemos utilizar por ejemplo los hijos de Samuel que sucedió con ellos porque Samuel escogió a sus hijos por ser jueces sobre Israel por esa razón los ancianos de Israel se juntaron y dijeron algo tenemos que hacer Samuel habla con Dios dile que nos ponga sobre nosotros que instituye un rey para que él nos juzgue porque tus hijos son corruptos tus hijos son de lo peor y no podemos no fue tanto porque Israel quiso un rey es porque Samuel cometió el error de ya estando viejo institucionó a sus hijos por jueces y él sabía que sus hijos son de lo peor entonces es la culpa de Samuel podemos decir y es su descendencia física ahora Israel dijo pues tú ya estás viejo y no los puedes controlar ellos no saben no nos juzgan correctamente hacen o sea hacen corrupción dile a Dios que nos dé un rey eso inició eso quien más podemos decir que su descendencia física es corrupta los hijos de Eli de Eli también institucionó a sus hijos por sacerdotes y hacían tantas tranzas tanta corrupción en el tabernáculo o si en su posición con las ofrendas y todo esto que dijo y dijo a Dios que los iba a matar en el mismo día y su línea la iba a cortar su brazo su autoridad la iba a cortar de Israel en ese entonces es cuando la línea de de Sadok fue la línea restringida en a través de la cual se iba a legitimizar o hacer legítimo la descendencia de del sacerdocio en el aspecto físico entonces esto son pequeñas evidencias de que de lo que es pues inevitable de lo que es lo que es entonces donde donde nos quedamos a ver hablábamos de todos debemos estar juntos para que uno entre que significa esto significa que si uno hace su máximo esfuerzo no es suficiente porque se requiere que todos cumplamos así es de que si uno cae todos caemos y si todos nos ponemos de pie y hacemos lo correcto todos entramos esto es lo que indica esta escritura todos debemos de estar juntos o sea no vamos a entrar a ninguna a ninguna promesa si estamos solos en esto y solos no vamos a entrar esto es de gran significancia porque a ver por muchas razones y pues vamos a concluir la presentación porque nos aproximamos a los 54 minutos y y pues vamos a tener que empezar otro video más que les dejamos con pues un ejemplo de a la dirección que nos dirigimos y es el hecho que es este concepto es el concepto del ARBUT que es la la seguridad colectiva la cual tanto expresó su majestad imperial Jalí Zelasi I frente a las naciones porque es así porque pues estamos esparcidos a todas naciones y en todas naciones participamos en el gobierno nosotros siendo de un gobierno elevado así es que tenemos igual por responsabilidad no solamente ser uno entre nuestro gobierno espiritual pero también debemos de participar en nuestra parte dentro de los gobiernos entre los cuales hemos sido esparcidos a todas las naciones para que para que entonces llegue el quien va a dirigir a todas naciones que que autoridad tiene sobre todas las naciones si no tiene no reina o ejerce autoridad sobre individuos dentro de estas naciones por cual razón hemos sido esparcidos como simiente y esta es la simiente la que cuenta la simiente es la semilla es la semilla que da que pues que siembra la palabra y que cuando cae en buena tierra da fruto y entonces aquí aquí estamos pues comunicando la palabra pero estas son nomás como son ejemplos de a la dirección que nos dirigimos con esta plática de el ARBUT y el la seguridad colectiva pero por lo pronto pasamos damos gracias si es que llegaron a este punto de la presentación Shalom